El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿Qué debemos hacer? Él contestó, Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, No cobre más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor En nuestra provincia de Frailes tenemos a un sacerdote, Fray Agustín, que ha enseñado historia en varias universidades y ahora está trabajando en esos seminarios. Pasa que llegó el año 1999 y él recibió varias llamadas telefónicas de parte de unos cuantos periodistas. Y cada llamada era más o menos igual. Invariablemente un periodista llamaría a la universidad pidiendo por alguien que pudiera hablar sobre la cristiandad e invariablemente pasaron la llamada al padre porque él es fraile y sacerdote e invariablemente recibía las mismas preguntas. Padre, ¿me podría decir usted sobre cómo los cristianos esperan el fin del mundo del año 2000? No. Un momento de silencio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo esperan? Pues los cristianos creyeron que el mundo iba a terminar el año 1000, ¿no? No, no creyeron tal cosa. Bueno, pero tenían otras fechas para el fin del mundo, ¿no? Sí, tenían. Por ejemplo, los años 475, 630, 978, 1033, 1260, 1457 y 1663. En los Estados Unidos, los años 1842 y 13 se llamaban el año de la gran decepción. Además, los años 1914, 1988 y el próximo gran año será 2007. Pero, profesor, esos años son raros y no bien redondos. Pues claro, años para el fin del mundo no son redondos. Antes bien, se requiere una cierta sabiduría para descifrar la Biblia. Ok, ¿podría comunicarme con otro profesor que pudiera hablar sobre el cristianismo? Por supuesto, pida usted por Jack. Después de colgar el teléfono, el padre llamaría a Jack y le dijo la misma cosa cada vez. Hay otro tipo que quiere hablar sobre el fin del mundo. Y Jack les diría la misma cosa. Resultó que los periodistas no usaron ni Jota de parte de los historiadores profesionales, sino siempre una cita de un pastor protestante muy liberal que siempre se burlaba de esos tales llamados fundamentalistas. Por lo tanto, siempre nos vienen otras catástrofes para poner a fin nuestro mundito, supuestamente. Hace seis años, llegamos al tal llamado fin del mundo del calendario maya. O moriremos por un choque contra un planeta invisible, o por un super terremoto, o por un gran vulcán, o por la tierra cambiando violentemente por su eje, o simplemente por un huy huy debido a un error humano, y algunos siempre están preparándose para el fin del mundo. Bien, pero ¿cuál es el punto de vista católico? Es todo sencillo. Sí, vendrá el fin del mundo. No obstante, creemos a nuestro Señor Jesucristo que nos dijo que ni los ángeles, ni los hombres, ni Él mismo, el Hijo del Hombre, conocen la fecha. Así que es una gran pérdida de tiempo intentar ponerle fecha de vencimiento a nuestro planetita. Tan seguro como la salida del sol mañana les puedo decir esto. El fin del mundo, aunque encuentre muchos sorprendidos, no va a sorprender a Dios. En el Evangelio, el bautista está predicando un arrepentimiento antes de un fin espantoso. Ya viene la hora, está por llegar la ira de Dios. Bueno, resultó que tuvo razón. Los romanos iban a asegurar que Jerusalén iba a quedar totalmente destruida el año 70. El centro del mundo judío se acabó. Bueno, pues dado que el bautista ya predica que el mundo va a terminar, la gente queda aterrorizada. ¿Qué debemos hacer? Sí, ¿qué debemos hacer? La respuesta es imponente en su sencillez. Hagan lo que ya deberían hacer. Den al que no tiene, no cobren demasiado, no exercionen, no denuncien faltamente, etc. Se nota que el bautista no dice ni jota sobre cosas extravagantes. No hay que vender todo, no hay que vivir como ermitaño, no hay que construir un templo impresionante en honor de Dios. Haz lo que ya debes hacer con la gracia y el poder de Dios. Dios, podrás resistir hasta las puertas del infierno. Y les doy un secreto, amigos. No esperen el fin del mundo, el día del juicio final. Porque nos viene cada día. Lo he visto, hermanos. Como sacerdote he estado presente para los últimos momentos de tantas vidas. Algunas bien cortitas, algunas larguísimas y plenas. He estado presente para ayudar a las almas, tengan cuantos años tengan, a nacer a la vida eterna. Y he aprendido una lección invaluable. No hay nadie más feliz que alma lista para volver a su Dios. Ni siquiera los padres en el bautizo de su primer bebé. Ni las novias en sus bodas. Ni el sacerdote en su ordenación. Nadie. La muerte viene por cada uno y todos. Algunos de nosotros tendremos una idea más o menos del día. Pero para muchos, nos agarrará desprevenidos. Vemos las noticias tristes y cuantos desastres naturales ocurren cada año. Pasamos por las autopistas accidentes, tras accidentes, tras accidentes mortales. Y cuando por fin nos morimos, sepamos una cosa. Que cuando morimos, sea cuando sea, nuestro destino quedará fijo para siempre. El día del juicio final no va a cambiar nada para nosotros. Entonces, ¿a nosotros qué? Esto, que ya viene el fin. ¿Viene el fin? ¿Qué debemos hacer? San Juan Bautista ya nos dijo, hermano. Pero si no confías en él, confía en San Pablo. Presta atención a él, hermano. Alégrense siempre en el Señor. Se los repito, alégrense. ¿Pues acaso no es imprudente cuando ya nos viene el fin? ¿No sabe del fin del mundo? San Pablo responde, sí. El Señor está cerca. O sabe, sí. El profeta de la primera lectura, Sofonías, es el mismo profeta del castigo duro del Señor, de los cataclismos, del mal que viene. Y hasta él le dice a Sion, no temas, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios poderoso Salvador, está en medio de ti. Es tan sencillo, como dice San Pablo, que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. No se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica llenos de gratitud. Vive conforme a una vida cristiana, porque la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodia sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero, Padre, me dices, me he alejado de Dios por tantos, tantos años. El alma mía no conoce nada de paz. O, entonces te proclamo la buena nueva. Ya viene el fin, ya viene el fin. No, no el fin del mundo. El fin de tus pecados. Encima de todo, hasta puedo profetizar la hora. Este martes al mediodía, o a las siete y media de la noche, habrán servicios de reconciliación. Tenemos confesiones también en cada misa dominical en inglés, como de costumbre, e incluso por cita, si no les conviene nada. Tú mismo puedes elegir la hora para poner el fin a tus pecados. En los servicios de penitencia habrá una cuadrilla de sacerdotes del Altísimo y todo misericordioso Dios. Te esperamos. Y después de contarle los pecados, sean lo que sean, un sacerdote te levantará la mano, no para pegarte, tontito, para absolverte, para desatarte los pecados definitivamente, para que vuelvan los pecados a la oscuridad. Ven, y, si es necesario, levantará la mano para enjugarte las lágrimas. ¿Dónde está el que me atreve a decir que ha pecado más que Dios puede perdonar? Ven, ven y verás un fin temeroso, un fin sin piedad, horrible y espantoso, si eres un pecado. Pero a ti, nada. Vete en paz. Porque venimos por los pecadores y ya no serás. Ven, amigo, hermana. Alégrense, se los repito, alégrense. Ya viene su salvación. Nada más que venir. Ven. Es todo de sencillo. Ven. 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 Gracias por ver el video.